Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Ñuñoa con dos habitaciones y dos baños. Tiene también dos terrassas, una por aquí. Piso flotante en todo el departamento. Se da rienda sin amoblar a partir del mes de junio, mediados de junio. Tiene luminaria y cortinas instaladas en todo el departamento. Calefacción. Por aquí la cocina. Tiene logia con conexión para lavadora. Encimera horno y campana. Por aquí uno de los baños con tina. Tiene por aquí una de las habitaciones. También con piso flotante, como les comentaba. Tiene cortinas roller, luminaria y por aquí un amplio closet. Y por aquí tenemos la habitación principal con su walk-in closet por acá. y además tiene closets adicionales. Tiene su propia terraza, sus cortinas, blackout. Y el baño principal en suite también con tina. Está cercano a la estación de metro Villafrey de la línea 3. Y se pueden realizar visitas tanto presenciales como por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias.